No es la historia de cómo vine a parar acá, es una historia sobre el reconocimiento. El problema es cuando el reconocimiento no existe, como a ellos a los que nadie acepta, como a los que nadie mira, la procesión del músico Ander, ser músico experimental, de lo que le va a pasar a mi mejor amigo o mi dueño, o amo, como quieran llamarlo, Rodri. Por otro lado tenemos a Rubén, un gran místico, pero no siempre fue así. Hasta el 2006 Rubén era un portero, perdón, un encargado de edificio. Luego de un hecho que no queda claro, si fue un golpe o un rayo, mientras hacía una conexión ilegal de cable, Rubén se transformó, se convirtió en un gran horario y empezó a juntar gente, gente con la misma desesperanza, mucho tiempo libre. Fundar una religión, plantar una bandera, ejército de estúpidos animados, la iglesia geomántica antifeudal. En contra de que estamos, estar en contra. No saber bien en qué, pero estar en contra. Ahí es donde se cruzan Rodri y Rubén, dos personas buscando reconocimiento. El problema entre ellos es que buscarán el mismo reconocimiento.